Sparks, enciende la radio, Supergatito. Veamos quién necesita ayuda. ¡Ah, Supergatitos! Hola, Harpo y Marvin. ¿Qué sucede? Supergatitos, ayúdenos. Tenemos millones de burbujas. Están por todos lados. Miren la fuente del parque. Se ve divertido. Es un gran problema cuando estás intentando enseñar a nadar a tus patitos. ¡Ay! ¡Pobres patitos! Esas burbujas son terribles. ¡Tenemos que ayudarlos! No se preocupen. Llegaremos con ustedes rápido. Ginny, con el ventilador del Kid Supergatito, ya no habrán burbujas. Pues mandemos lejos esas burbujas de la fuente. ¡Carritas Supergatitos, somos valientes! ¡Somos inteligentes! ¡Somos fuertes! ¡Somos amables! ¡Vamos, Supergatitos! ¡Miaú! ¡Miaú! ¡Guau! ¡Cuántas burbujas! ¡Pap, pap, pap! ¡Woohoo! ¡Supergatitos! ¡Llegaron! ¡Miaú! ¡Pap, pap! ¡Miaú!